Todo el tiempo para el debate ha expirado. Antes de la medianoche del viernes, el Congreso debe aprobar fondos que garanticen su funcionamiento durante el año fiscal 2022. Si no se hace así, las agencias comenzarán a cerrar programas y operaciones y puede haber interrupciones en numerosos programas en todo el gobierno federal. Es decir, se produciría lo que se conoce como cierre parcial del gobierno, que se refiere al cesa del funcionamiento de las labores no esenciales. Sin embargo, hay excepciones, como la protección fronteriza y militar, los servicios de salud y el tráfico aéreo. Dependiendo de cuánto pueda durar el cierre, puede costar miles de millones de dólares, ser increíblemente ineficiente e incluso retrasar, por ejemplo, los cheques de pago de los empleados federales. El último cierre de gobierno duró 35 días. La clausura dejó como resultado la reducción del crecimiento económico en el último trimestre de 2018. La disputa que podría generar el cese parcial, que afectaría a unos dos millones de empleados federales en el servicio civil, está centrada en la negativa del Partido Republicano para apoyar un proyecto de ley demócrata, que incluye el incremento del límite de la deuda nacional, que también está por vencer. Expertos en estrategia política como Lindsay Cormark indican que puertas adentro del Congreso la batalla va más allá del presupuesto. Por ejemplo, si hubiera un cierre de gobierno ahora, los republicanos del Congreso podrían decir que la Cámara y el Senado, ambas con mayoría demócrata, no pueden aprobar su propia ley y podrían decir que no son buenos en el poder, lo que podría ayudar a los republicanos en las próximas elecciones intermedias el próximo año. El partido de gobierno ha asegurado que no permitirá un cierre de gobierno, mientras evalúa opciones para aprobar la legislación sin tener apoyo bipartidista. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.